Yo pienso que la elección del próximo magistrado del Tribunal Electoral debe nacer del consenso de la Asamblea Nacional y eso debe nacer de una conversación franca, sincera y abierta entre las tres bancadas del legislativo, incluyendo la que representa a los independientes y el miembro del PP que está sumido en la del panameñismo. ¿Y si hay franco y sincero? Hay conversaciones que sí son francas y sinceras, Adelita. No te puedo decir que siempre eso pasa, pero se debe dar. La importancia de lo que vamos a escoger son 10 años de una persona que va a tener en sus manos una decisión de vital importancia que es supervisar los procesos y llevar a cabo los procesos democráticos del país. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.